Yo me siento muy contento de poder estar en esta ya noche con ustedes Y sobre todo mucho más contento de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro Este Donde hay dos o tres reunidos, ahí está el Espíritu de Dios en medio de ellos Dice la Palabra de Dios Quiero leer en Juan capítulo 4 Versículo 13 Dice así, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna El versículo 23 del capítulo 4 dice Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esa manera Pues Dios es espíritu Por eso todos los que lo adoren deban hacerlo en espíritu y en verdad Resulta paradójico como el Señor pide a esa mujer que le dé de beber Pero lo que esa mujer no tenía idea Era que con quien ella hablaba tenía la capacidad de poder saciar su sed para siempre No era una sed que se iba a saciar de forma momentánea Y lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros en este momento Es que nosotros le demos a Él de lo poquito que nosotros tenemos Para Él darnos de lo eterno que Él tiene para nosotros ¿Cuántos quieren tomar de esa agua que salta para vida eterna? Señor eres bienvenido a ese lugar Te adoramos y te glorificamos Tienes la libertad de decirle algo hermoso al Señor en esa noche Dile Señor estoy aquí Te entrego mi corazón Dile Señor quiero adorarte Quiero bendecirte Quiero glorificarte Estoy aquí por ti Para ti El centro de todo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Nada es Cristo, solo tú, tú eres Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. No hay un universo, mi recomposura de ti, Jesús. Son en ti, Jesús. Santo eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús Alguien puede proclamarlo en esa noche El centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tu destino siempre serás Cristo Cristo, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús Alguien puede proclamarlo en esa noche Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús De mi ser hasta el cielo Levanta tus manos Recibe nuestra adoración Señor Recibe la adoración de tu iglesia Y de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú El centro de tu iglesia El centro de tu iglesia Ceses Cada rodilla se doblará Y toda legua te confesará Cristo Proclamaremos su nombre Cristo Proclamaremos su nombre Jesús Cristo 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 Sólo tú eres Cristo 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 De mi ser hasta el cielo Cristo Cristo Ser el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo Ser el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Que se escuche De mi ser hasta el cielo Cristo Ser el centro Mi vida eres tú En mi vida es tu de mi ser hasta el cielo Cristo, Cristo En mi vida es tu de mi ser hasta el cielo Cristo sea el suyo En mi vida es tu de mi ser hasta el cielo Cristo sea el suyo En mi vida es tu de mi ser hasta el cielo Amén Amén